Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la gente que está con nosotros ahora mismo en el programa Secretos Humanos. Secretos Humanos, eso es un programa, único programa del mundo que puede dar consejos, técnicas y muchos, muchos variantes como nosotros podemos mejorar, mejorar la vida, mejorar la posición del planeta y mejorar la vida social. Absolutamente para todas las personas. Síguete nosotros y no pierdes ni un programa. Una pregunta que dan muchísima gente a los médicos. ¿Cómo es posible dormir y dormir bien? Porque muchas personas tienen problemas cuando van a ponerse en su cama, quieren tranquilarse, quieren tener sueño, pero no pueden, no pueden dormir. Este puede ser, este problema puede tener diferentes motivos, diferentes puntos, pero para el cerebro no importa por qué parte la persona no puede dormir. Este puede ser problema con emociones que tenía por el día muchas y ahora no puede calmarse. Este puede ser un tipo de enfermedad con las, por parte de hormonas. Este puede ser un tipo de estreso. Por ejemplo, la persona estaba estresada mucho y por la noche no puede parar su mente bastante para poder dormir. Muchas personas saben qué tipo de medicina hay que tomar para dormir. Las personas la toman, unas veces sí tienen ayuda, otras veces no. Cualquier cosa de medicina, eso es unos productos químicos, no son naturales. Eso para, la medicina necesita para cambiar la química del cerebro. Así provocan una hormona que la necesita para dormir se llama melatonina y así cuando la gente tienen un poco más la hormona melatonina química tienen sueño y pueden dormir. Pero no es situación normal para el cuerpo biológico. Porque el cuerpo, si tiene salud bastante buena, tiene que asimular esta hormona sin problemas, sin ayuda de química fuera del cuerpo. Pero hoy estamos con este problema que tienen casi todo el mundo. Las personas mayores, más mayor que 40, 50 años, la tienen este problema. También lo tienen los estudiantes o las personas que están enamorados. También tienen este problema. ¿Cómo nosotros podemos redactarlo y cómo podemos ayudar a mí mismo sin química? Lo prefieren, prefieren mucha, mucha gente. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver. ¿Cómo podemos usar nuestro cerebro humano? Para provocar esta hormona que la necesita mucho para dormir bien y bastante rápido. El primer punto que hay que hacer es quitar todos los señales de la luz. Entonces eso es. Si en tu dormitorio hay unos lamparitos chiquitos o por ejemplo un televisor que siempre tiene una lámpara porque estaba enchufada y esta lámpara da señal que está apagado o está encendido. Esta lámpara tiene la luz. Puede ser este celulares o cualquier tipo de electrónica. Todos tienen señales de la luz. Eso es una cosa que puede romper, quitar la melatonina de tu cerebro. Porque no importa si cerramos los ojos o abremos, nuestros ojos no pierden la vista. Continuamos a ver. Por ejemplo, si vamos a decir. Cuando los médicos te dicen que cierra los ojos, tú los cierres y encienden la luz. Tú sabes que la luz está encendida y cuando se apagan, tú sabes que se está apagada. Nosotros vemos y no importa los ojos abiertos o cerrados. Hay importancia solamente de calidad de las cosas que nos vemos, pero la luz nos vemos. Cuando nosotros con los ojos vemos la luz, esta es la única cosa que puede romper la melatonina. Entonces en tu dormitorio hay que quitar todas las partes, todas las cosas que pueden hacer la luz. Si tú puedes apagar los celulares, todos los portátiles, todas las computadoras, mejor. Y muy importante, si tú tienes en tu dormitorio, normalmente las personas tienen las ventanas. Si esta ventana tiene, puede darte la luz también a tu habitación, hay que cerrarlos. Si es imposible o vas a tener calor, hay que poner mucho mejor, poner en los ojos unas gafas. Unas gafas para dormir, que ponen por ejemplo en un avión. Tú lo pones y puedes dormir bien, porque mucho bien, porque la luz no va a molestarte. Y así tú vas a acumular un poquito de la hormona melatonina. El cerebro humano va a hacer esta hormona de 9 de la noche a 3 de la noche. Más intensivo de 12 a 3 de la noche. En este periodo, la persona tiene que ser dormida. La mente tiene que ser tranquila. La persona tiene que ser dormida. En este periodo, en el sueño, nosotros acumulamos esta hormona. Esta hormona es muy importante para nosotros para tener suerte en todo el día. Para tener bastante tranquilidad y así nosotros podemos ver muchas oportunidades de nuestra vida. Se puede decir que la hormona melatonina puede dar mucho más atención para nosotros. Nosotros estamos donde está nuestra atención. Es muy importante. Por eso esta hormona puede dar, puede regalar a nosotros muchas cosas buenas. Y si sabemos cómo acumularla, sabemos que es posible solamente de 9 a 3 de la noche. Hay un problema que la hormona melatonina no puede acumularse más que solo una noche. Porque por el día cuando abrimos los ojos, cuando vamos a ver la luz, la luz del sol, la luz de las lámparas, se rompemos. Esta hormona tenemos menos y menos. Eso es así. Por eso tenemos todas las noches para tenerla, para acumularla. Voy a dar una, voy a decir una, un secreto para las mujeres. Que si hay un periodo muy importante en tu vida y tú no sabes qué hacer mejor. Nunca no te pienses por la día. Mucho mejor hacerlo por la noche cuando tú estás dormida. Si tú tienes bastante melatonina, para tener bastante hay que dormir con este horario de 9 o 10 de la noche hasta las 3 sin despertarse. Tres días, tú duermes así y luego tú sabes, responde por tu pregunta, cómo hacer mejor. Y este responde, tú lo verás que mucho mejor que tú podías pensar, a ver, a ver diferentes cosas, cómo hacerlo así, puede ser así o no. Vamos a ver información aquí, vamos a buscar aquí. ¿Cómo es así? Este, este puede ser mejor. Con ayuda de mente, tú no puedes dar 100% de calidad. Pero, si tú estás soñada y tú lo haces cuando estás dormida, con la ayuda de la hormona melatonina, tienes garantía que vas a tener un responde absoluto en 100%. Bueno, ese es un punto, cómo podemos tener esta hormona sin ayuda de química, sin medicamentos. Hay otra cosa que podemos hacer para guardarlo, para tener bastante y ser más tranquilos. Para este, necesito decir una frase como una fórmula bastante corta, pero la funciona bien, muy bien. Eso es un orden para el cerebro. Hay que decir tres palabras. Juntos, alrededor, ahora. Juntos, alrededor, ahora. Hay que pronunciar esta fórmula más, más y más hasta el momento cuando la persona no va a tener sueño. Lo verás que eso es muy rápido y muy, muy bueno. El sueño tú vas a tener muy profundo. Para el sueño es muy importante. Para tener más fuerza, muy importante tener cuatro fases del sueño. Cuando el cerebro, el cerebro humano tiene solamente cuatro, cuatro fases del sueño. Y mucha gente que tiene problemas con el sueño, tiene problemas con salud. Tienen problemas con sistema nervioso. Tienen muchas emociones y no pueden controlarlos. Y tienen problemas con salud siempre. Estas personas tienen problemas normalmente con última fase del sueño. Con fase cuatro. Eso es una fase cuando la persona tiene el sueño y muy, muy profundo. Cuando en este periodo puede estar como 15, 20 minutos. Después va a cambiar su ritmo, ritmo de respiración. Y después tiene que ir más profundo en el periodo en fase cuatro. Así, necesito dormir como mínimo cuatro, cuatro horas de la noche. Pero hay personas que tienen problemas con el sueño. Pueden dormir también, sí. Pueden dormir rápido, pero no bastante profundo. Para tener profundidad del sueño hay que usar estas palabras, este señal código para el cerebro que pueda ayudar a tener todas las fases del sueño. Es muy importante. Todos los sueños que tú tienes viven en tu mente, viven en tu cerebro. Y tu cerebro tiene códigos de sonido que pueden abrir la puerta de tu mundo, el mundo oculto. Síguete en el programa. Si vosotros tenéis los hijos que tienen problemas con salud, siempre están refreados y muchas veces, eso significa que no pueden dormir bien, bastante profundo. No todos los médicos pueden decir por qué tienen problemas con el sistema nervioso, tienen problemas con salud. Porque van a ver el cuerpo completo, van a tener los análisis, van a examinar el cuerpo en todas partes. Pero casi nunca los padres no van a buscar los médicos que pueden ver su cerebro. Porque si tienen problemas con salud, la primera cosa que hay que ver es el cerebro. Cómo funciona por el día y cómo puede dormir por la noche. Muchos problemas con salud, esos son problemas del sueño. Cuando la persona no tiene fase 4, última fase, a donde puede realmente relaxar todos los músculos y puede ser tranquilo. Sin tranquilidad, el cuerpo tiene estreso, dentro estreso muscular. Así tenemos problemas con la memoria y los niños tienen también problemas con memoria, con atención, tienen problemas con disciplina y tienen problemas con sus amigos. Porque son cansados, están cansados porque no tienen, pueden dormir bastante horas pero están cansados realmente. Porque la cantidad y calidad del sueño tiene que ser mejor. Esa es una parte muy importante para todos los padres que tienen los niños con mismos problemas. Por ejemplo, si los niños todo bien, tienen la comida buena, el horario del sueño bastante, tienen el colegio normal. Pero están refriados, refriados y siempre tienen los problemas así. O tienen problemas con otras partes de salud. Esa es primer señal que hay que ver cómo la duerme. Para saber si tiene problemas o no con cuatro fases del sueño. Hay que estar con el niño cuando está, cuando él va a dormir. Primer fase, él va a dormir más profundo. Tú sabes que está dormido. Y tienes que esperar un momento cuando sus pestañas o sus ojitos van a hacer un poco de movimientos. Él tiene que cambiar las posiciones de los ojos dentro de su sueño. Eso significa que puede dormir bastante profundo. Cada fase del sueño, el niño va a cambiar tipo de respiración. Tienes que cantar. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Y si tú ves que los ojos están corriendo y hay cambios de respiración. El niño tiene el sueño bastante profundo. Tienes que ver en tu reloj y mirar cuántos minutos él tiene esta última fase. El niño normal, la persona normal tiene que tener en este periodo. Entonces dormir así 15 o 20 minutos. Si después el cerebro da señal y cambiamos la fase. Y después otra vez, segunda fase, tercera fase. Para nosotros, es muy importante ver que el niño normal no sale después de fase 4. En primera fase. Él puede el sueño bastante profundo. Más profundo que posible. La mente puede subirse un poquito. Cambiar respiración. Calmar los ojos. Y a partir de 15 minutos, va a profundidad. Va a tener profundidad otra vez. Este periodo, tú puedes ver por tu reloj. Si vas a quedarse cerca de tu niño. Si tú ves que hay problemas con el sueño. La primera cosa que hay que hacer. Entonces hay que hablar con tus hijos. Y hay que aprender con ellos qué es eso el sueño. Hay que decir que eso es muy importante. Y cuando la mente de la persona sabe que eso es muy importante. Tener última fase del sueño. Hay que decir que hay una historia. O un mundo. El mundo mágico que vive en su cabeza. Y él puede tener muchísimo placer para ver este mundo. Este puede hacer cualquier persona. Este es el mundo oculto. Nadie no puede estar en este mundo. Solamente él. Y para él es muy importante. Porque este el mundo puede dar muy buena salud. Y muy buena ayuda si necesito protegerle. Cuando los niños lo escuchan, lo quieren. Es muy importante para nosotros. Porque el primer momento que hay que buscar. Eso es la atención del niño. Si el niño lo quiere. Él va a tenerlo. Adelante. Hay que decir a él que cuando vamos a dormir. Tú vas a ver el primer período. Cuando casi he dormido. Casi, casi. Y tienes que esperar. Cuando vas a entrar en este mundo mágico. Allá. Por ejemplo. Tienes que decir. Qué imagen tiene este el mundo. Esto vosotros. Tienes que tener su fantasía. Y decir que es el mundo así. Árboles tienen tritángulos. Por ejemplo. Con forma así. El aire. Tiene que color rosado. Por ejemplo. El agua. Ya bastante. Bastante rara. Y dentro no vive nadie. Que puede hacerte daño. O pueden hacerte unas cosas malas. En este mundo. Ese es tu mundo. Y allá. Hay solamente las cosas. Que pueden ayudarte. Este el mundo vive solamente. Para amarte. Ya no hay nadie. Que pueda hacer. Nada. Lo que tú no quieres. Los niños. Quieren. Tener ganas. Para entrar en este el mundo. Todo. Si lo quieren. El cerebro. Tiene un señal. Que lo necesito. Y cuando van a dormir. Cuando van a ser más tranquilos. El cerebro tiene señal. A dónde vamos. Y él va a buscar este el mundo. Más profundo. Dentro de sus sueños. Porque todos los sueños. Eso es un tipo de pensamientos. Pensamientos. Eso es un tipo de materia. Y en realidad. La persona. Tiene una fuerza. Una energía. Bastante. Fuerte. Se llama. Fantasía. Y con la fantasía. Nosotros. Podemos. Curarnos. Muchos. Muchos. Niños. Quitan. La problema. Con salud. Los problemas. Con atención. Y con la memoria. Si. Cuando. Pueden. Dormir. Bastante. Profundo. Y no son. Solamente. Los niños. Eso es. Así funciona. El cerebro. Humano. Y todas. Las personas. Que tienen. Cerebro. Pueden. Usarlo. Si lo quieren. Así. Podemos. Quitar. Muchos. Problemas. Con. Con salud. Con el trabajo. Con. Relaciones. Con la pareja. O con relaciones. Del negocio. También. Todos. Los mayores. Pueden. Controlar. Su sueño. Si. Quieren. Buscar. Este. El mundo. Oculto. Que vive. Que vive. En. Su cabeza. Cada persona. Lo tiene. Porque. Nosotros. Todos. Tenemos. Algo. De. Nuestros. Deseos. Si. Estaba. Ocupado. Tanto. Y. No. Tenía. Ni. Ni. Una. Manera. De. Pensamientos. Así. Tienes. Que. Perder. Un poquito. El tiempo. Y. Pensar. Qué. Es. Eso. Tu. Mundo. Oculto. A donde. Tú. Puedes. Tener. Máximo. Placer. Este. Mundo. Tiene. Que. Tener. Cada. Persona. Porque. Eso. Es. Una. Fase. Del. Sueño. Que. Puede. Darte. Salud. Atención. Y. Buena. Memoria. El. Programa. Secretos. Humanos. Síguete. A nosotros. Y. No. No. Pierdes. Ni. Un. Momento. De tu vida. No. 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 No.